En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de la radio definida por software, más conocido con las siglas SDR. Un receptor de radio SDR consta de un pequeño dispositivo con tecnología digital de bajo coste que se conecta normalmente a través del puerto USB de un PC. El software del PC es el encargado de controlar el receptor. El receptor no contiene electrónica discreta como los antiguos receptores de radio. Los componentes de un receptor de radio tradicional, como serían los moduladores, demoduladores y amplificadores, filtros, etc., se sustituyen por el software. Es el propio software el que define a la radio. Esto facilita mucho los procesamientos de las señales de radio y permite construir un escáner con un gran ancho de banda a un precio bastante reducido. El rendimiento de un receptor de radio SDR está directamente relacionado con el rango dinámico de sus convertidores analógico digital, conocido con las siglas ADC. Los receptores SDR de primera generación transportaban las señales de radiofrecuencia a la banda de frecuencias de audio y era la propia tarjeta de sonido del PC la que se encargaba de proporcionar la funcionalidad de los conversores analógico digital. Las nuevas radios definidas por software utilizan convertidores de alto rendimiento. Estos están integrados ya en el propio chip. Proporcionan un mayor rango dinámico. Además, estos receptores son más resistentes al ruido y a las interferencias de radiofrecuencia. Un PC rápido es el encargado de realizar las operaciones de procesamiento de la señal digital utilizando un software o librería específica para cada tipo de hardware que se conecte. Mediante el software SDR se realizan todas las funciones como son la de modulación, el filtrado de RF y audio, la mejora de la señal como sería la ecualización, de modulación en estéreo, etc. El software permite elegir entre los diferentes tipos de modulación, como pueden ser el código Morse, la banda lateral única, superior o inferior, modulación en frecuencia, modulación en amplitud y una gran variedad de modulaciones digitales, como podrían ser la del radio teletipo, la televisión de barrido lento o la de radiopaquetes. Algunos programas también permiten decodificar la modulación COFDM utilizada en la radio digital, tanto en el DAB como en el DRM. Existen diferentes dispositivos SDR, pudiéndose encontrar a partir de 10 euros. En este vídeo vamos a ver un receptor de banda ancha que cubre desde 100 kilociclos hasta 1,7 gigaciclos y está basado en el chipset RTL2832U, muy conocido porque se usa en la mayoría de los dispositivos de recepción de televisión digital terrestre. Contiene como sintonizador el chip R820T, que cubre desde 24 megaciclos a 1.766 megaciclos. Para poder recibir las frecuencias más bajas, las de 100 kilociclos hasta los 24 megaciclos, que es donde empieza a funcionar el chip sintonizador de este dispositivo, se incluye un oscilador de 40 megaciclos con un mezclador balanceado para hacer un up converter y transportar el espectro 40 megaciclos por encima. Cuando se funciona con la entrada HF, que es una toma aparte, tiene dos entradas de antena, hay que poner en el software un offset de menos 40 megaciclos, con el fin de que la indicación del software aparezca correctamente. La frecuencia máxima de muestreo del dispositivo RTL-SDR sería 3,2 megamuestras por segundo. Sin embargo, este dispositivo es inestable a esta velocidad y es posible que se pierdan algunas muestras. La frecuencia de muestreo máxima aconsejable sería de 2,4 megamuestras por segundo, aunque sería posible que llegara a funcionar a 2,8 o 3,2 si se utilizara un PC con un puerto USB 3. Uno de los parámetros más importantes de un receptor SDR es su resolución del conversor analógico digital. En este dispositivo RTL-SDR la resolución nativa es de 8 bit, aunque el número efectivo es alrededor de 7. Mediante el software se podría aumentar este valor. Esto le daría una dinámica un poco por debajo de los 50 dB. No es de muy alta calidad, pero es un valor bastante óptimo. Dado que estos dispositivos RTL-SDR están diseñados para recibir la televisión digital terrestre, su impedancia de entrada característica sería de 75 ohmios. Sin embargo, si se conectara a una antena y cableada de 50 ohmios, sus pérdidas serían mínimas. A pesar de esto, en el dispositivo que he comprado, la ficha técnica incluye el fabricante que la impedancia de entrada son 50 ohmios. Supongo que se referirá a la entrada HF que lleva adaptación a la entrada, ya que la entrada de la banda UIV, que es la convencional, la que va directamente al chip, no lleva ninguna electrónica. Por lo tanto, deberían ser 75 ohmios. El chip R820T es un sintonizador altamente integrado, que se basa en un amplificador de bajo ruido, LNA, mezclador, sintetizador PLL y filtros de seguimiento. Con este chip se elimina la necesidad de conectar filtros externos. Gracias a la arquitectura del amplificador de bajo ruido, el R820T ofrece un alto rendimiento con un precio muy reducido. El chip RTL2832U es un receptor de VB que contiene un demodulador COFDM y soporta un interfaz USB 2.0. Es compatible con los modos 2K y 8K. También permite anchos de banda de 6, 7 y 8 megaciclos. Los parámetros de modulación, la tasa de código y el intervalo de guarda los detecta de forma automática. El RTL2832U incluye también de modulación de FM, DAB y DAB Plus. Cuenta con un potente convertidor analógico digital y proporciona una gran estabilidad cuando se utiliza con recepción portátil. Con la compra de este dispositivo, el fabricante entrega una pequeña antena de varilla con soporte magnético de la banda de GSM. Esta antena puede valer para hacer pruebas, pero no debería utilizarse de forma general, ya que las prestaciones del equipo no son muy buenas. En mi caso he conectado a la entrada de UIVHF una antena externa, es una antena discono, que es de banda ancha, cubre desde 50 megaciclos hasta 1,5 gigas aproximadamente. Y para la entrada HF, pues he extendido simplemente un cable a modo de dipolo por el tejado. Y con estas dos antenas el sistema funciona bastante bien. La ventaja principal de un receptor SDR es que la potencia del dispositivo radica en el PC, la velocidad del procesador que estemos utilizando. Al actualizar el PC estamos ganando prestaciones en el receptor. Al mismo tiempo, al actualizar el software, obtenemos más prestaciones cada vez y estamos actualizando el dispositivo. De esta forma nunca se queda obsoleto. Este software es un software libre, es el SDR Sharp y es bastante útil. Dispone de bastantes prestaciones y además hay muchos usuarios que lo están actualizando. Se pueden encontrar diferentes plugins que se insertan en las barras de herramientas que tenemos aquí a la izquierda. Aquí está instalado lo básico. Tiene diferentes dispositivos para utilizar. Aquí es seleccionado el RT-LSDR con conexión USB y dispone de varios tipos de modulación. En FM, banda estrecha, banda ancha, modulación de amplitud, doble banda lateral, banda lateral inferior, superior, señal de telegrafía y señal digital. En esta ventana podemos ponerle el offset. En el caso de que utilicemos en este dispositivo la señal de entrada de HF, le pondremos los 40 megaciclos. Menos 40 megaciclos para que las frecuencias del espectro no salgan correctamente y el dispositivo funcione. Otra de las cosas buenas que tiene cualquier dispositivo SDR es que podemos definir los filtros que vamos a utilizar. El filtro Hamming, el Backman, el Backman Harris 4. Hay diferentes dispositivos. Aquí tengo seleccionado el Backman Harris 4. El ancho de banda se define también. Los filtros, si queremos la demodulación en estéreo o no la queremos, si queremos que la señal se fije en la rejilla o no, los saltos al mover el ratón, si queremos que sean de 50 kilociclos, bueno, lo podemos poner desde un ciclo hasta el valor que queramos. Con esto se consigue centrar la frecuencia exactamente en las portadoras y corregir perfectamente. Bueno, tiene cantidad de opciones que podemos conseguir. Bueno, lo primero que haríamos al instalarlo sería entrar en la configuración, poner el dispositivo que vamos a utilizar y habilitar las opciones. Aquí tenemos las muestras que va a realizar el dispositivo. La frecuencia máxima de muestreo que habíamos dicho era de 3,2, pero habíamos dicho que daba problemas. La más estable era a partir de 2,4. Dependiendo del procesador que tengamos, si queremos que no vaya a tope, pues podemos reducirla. En este caso vamos a ponerla a 1,92, que funciona bastante bien y no es necesario que vaya a 2,4. Con esto la velocidad del procesador se reduce bastante. Bueno, aquí podemos decirle el modo de modulación, si es en cuadratura o es las señales IQ. En este dispositivo funciona en modo cuadratura. Y le podemos decir también si queremos una ganancia de entrada de RF o si queremos ganancia automática del dispositivo. Con esto se selecciona de forma automática. Esto va a introducir un ruido. Si vamos a recibir señales de alto nivel, vamos a empezar con señales de la banda comercial, por eso no lo vamos a marcar. Pero sí es bueno poner la ganancia del dispositivo del demodulador, del RTL, porque esto le da más prestaciones y funciona bastante bien. No introduce prácticamente nada de ruido. Y con esto vamos a corregir el pequeño offset que vaya a tener el dispositivo con respecto a las frecuencias que estamos recibiendo. Vamos a hacer una prueba. Aquí ya he configurado y he metido en memoria algunas emisoras de onda media de la banda comercial. Como lo vamos a poner a funcionar en la entrada HF, tenemos que poner el offset de los 40 megaciclos. Tenemos que ponerlo en ciclos. Aquí pondríamos los 40 y 60. Con esto la escala se nos movería, nos pondría valores negativos. Aquí para que se actualice la escala, lo que tendremos que hacer es salir y entrar del software, porque si no esta escala no se va a actualizar con el espectro. Una vez que hemos salido y entrado del programa, ya la escala la podemos poner a cero y nos quedaría perfectamente sintuadas las frecuencias correctamente con el 40 megaciclos del offset. A continuación lo que haríamos es ya conectar el dispositivo. Y ya tenemos aquí el espectro de la señal de RF y un espectrograma con la modulación, que la vemos aquí en la gama de colores. Dependiendo del nivel de RF, aquí aparece esta graduación en colores, desde el azul hasta el rojo, llegando casi hasta el negro. El rango de colores lo podemos modificar moviendo esta barra, que moveríamos también el nivel del rango dinámico del analizador de espectros. Aquí tenemos un máximo de menos 80 dB. Si movemos el rango, pues lo vamos cambiando. Lo ponemos de la forma más cómoda para ver las señales, que sería el pedestal de ruido en la parte de abajo y la señal de la modulación en amplitud. Y ahora nos podríamos ir a cualquier frecuencia para sintonizarla. Aquí le ponemos, por ejemplo, la frecuencia de radio y movemos. Vamos a hacerle zoom. Para centrarla, aquí tenemos centrado. Voy a bajar el volumen de la radio para que me moleste. La podemos centrar haciendo doble clic sobre la señal. Como vemos, hay un pequeño desplazamiento del sintonizador. Entramos en configuración y moviendo la frecuencia de aquí, dándole en pasos, iremos moviéndola hacia el otro lado, positivos, hasta que se nos ponga la barra encima de la señal. Va bastante lento porque el procesador va justo, va muy justito. Vamos dándole hasta que la tengamos justo encima. Aproximadamente sería 18, 17. Más o menos estaría ahí. Sería un valor que estaría bien. Vemos que se escucha perfectamente la señal de radio. Aquí podemos ver, aquí tenemos la señal de radio 5. Bueno, con esto podríamos mover el espectro. Bueno, de esta forma podemos analizar de forma rápida las señales que tenemos en la banda de AM. Lo vemos aquí en el histograma, las señales que tienen portadora y modulación. Hay una lista de frecuencias que nos podemos ir creando y añadir. Tenemos una de onda corta. A ver si está ahora funcionando. Ahora mismo no está funcionando. Vamos a probar otra. Aquí la tenemos. Vamos a darle un poco al zoom. Vamos a filtrar por las señales de onda media para que no tengamos... Bueno, pues aquí tengo la cope, por ejemplo. Pasamos a onda media. Bueno, podríamos tener una lista de las frecuencias que nos interesan. Voy a bajar el sonido. Como observo que el procesador va muy, muy justo, las voces y las imágenes a veces se quedan desincronizadas. Cuando está funcionando el programa, el receptor SDR le quita el 99% de los recursos del procesador y es muy difícil que se grabe el vídeo en tiempo real. De esta forma tengo que ir parándolo cada vez que quiera hacer algún cambio para que se muestre lo más real posible. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo a la banda de FM y vamos a ponerlo a cero. Vamos a poner el offset a cero. Vamos a quitarlo el SID y le vamos a poner en banda ancha. Para que nos quede la frecuencia bien, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, que es salir del programa y volver a entrar, para que se nos actualice la escala. Bueno, la verdad que en este caso no había hecho falta salir y entrar del software porque las frecuencias no se habían desincronizado. Al poner el offset a cero, la escala se había mantenido bien. Es cuando se pone el valor negativo cuando la escala se desincroniza con el valor del número de arriba. Bueno, como ya hemos salido y entrado, pues ya no hay remedio. Aquí lo que vamos a hacer es habilitar las ventanas del espectro de la señal de frecuencia intermedia, de la señal MPX y de la señal de audio. Vamos a tener tres espectros más para controlar la señal de banda base, la señal de audio y la señal del espectro de RF en la parte de arriba. Bueno, lo que hacemos ya directamente es, le damos al play, hemos conectado por supuesto la antena a la entrada de VHF, la antena adecuada, la discono, la que está conectada y el conmutador en su posición correcta. Bueno, pues aquí ya tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es sintonizar una frecuencia de la banda de FM. Sintonizamos el filtro a las memorias que tengo de FM. Vamos a poner, por ejemplo, a la frecuencia de 88.2. Aquí ya tenemos, bueno, vamos a darle un poco de volumen para ver que se escucha la señal de radio 1. El receptor, bueno, la bajó. El receptor nos va a decodificar el RDS, es el código PS, el código PI y el radiotexto. En el caso de que se reciba radiotexto. En esta emisora se transmite radiotexto, por lo tanto, lo hay. No decodifica nada más. Es el grupo 0 y el grupo 2 lo que está decodificando. Y del grupo 0 exclusivamente extrae el código PI y el PS. Del grupo 2, el radiotexto. Bueno, aquí vemos el histograma de forma gráfica. Bueno, pues vemos que hay modulación y podemos modificar el rango para adaptarlo al color que queramos. Si lo queremos, el rango es este de aquí. Bueno, podemos comprimir el espectro o lo bajamos. Estamos reduciendo la escala del rango dinámico de los... Bueno, con la señal de banda base, pues tenemos la señal L más R, la señal piloto, la señal L menos R centrado en los 38 kilociclos y la señal RDS. Se ve perfectamente toda la señal del espectro. Contenido del audio. Los sonidos que llegan desde la continua, bueno, pues de un ciclo hasta los 15 kilociclos. Bueno, pues vemos, vamos a ver el audio transmitiendo con banda lateral única. Como vimos en otro vídeo, es un modo de transmitir la señal estéreo, no es un estándar, pero se puede hacer porque funciona perfectamente en los receptores. Bueno, pues en este caso esta emisora lo está haciendo. Está haciendo uso de una codificación en estéreo con banda lateral inferior. La banda lateral superior de la señal estéreo, de la señal L menos R, está suprimida. De esta forma los niveles relativos de la banda L más R y L menos R son iguales. No hay 6 dB de diferencia como sería una transmisión convencional. Bueno, de esta forma vemos que el espectro está menos ocupado, la parte alta está libre y aquí tendríamos la señal del RDS. Bueno, este receptor SDR también permite escuchar la señal en estéreo. He cortado porque el procesador va muy limitado. Lo voy a quitar para que no se nos corte. Bueno, también podemos ver si ya se actualiza. Bueno, pues aquí vemos un espectro convencional. Como vemos la señal L más R y la L menos R con las dos bandas laterales y el RDS. Esta es una diferencia de los 6 dB de la señal máxima relativa del L menos R con respecto al L menos R, porque se está transmitiendo con dos bandas laterales. Bueno, aquí podemos ver la relación que hay de señal ruido. Bueno, pues está en torno a los 60 y tantos dBs. Tenemos una señal bastante buena. Y la calidad que se está escuchando, aunque aquí no se puede reproducir porque hay problemas con el procesador, pero es bastante aceptable y bastante buena. Bueno, aquí como vemos ya se está decodificando la señal del PS, el PI y el radiotexto. Disculpad la desincronización de sonido que ha habido con las imágenes. Lo he mantenido en el vídeo, pero ha quedado bastante desincronizado en algunas ocasiones. Y por ese motivo no voy a arrancarlo, no voy a arrancar más el software cuando esté grabando el vídeo, porque si no, no se puede ver nada. Simplemente es para apuntar un par de detalles. Un par de detalles que tenemos en este software que está bastante bien. En el caso de que estemos utilizando las señales de onda corta, onda larga, onda media, ya que no sea comercial, pues en la configuración sería conveniente activar la ganancia del sintonizador. Para darle más ganancia y el sistema, aunque mete ruido, nos amplifica bastante las señales débiles y podemos escuchar señales bastante lejanas. Esto sería una de las cosas importantes. Y luego otra cosa que tiene bastante buena es el modo, en el modo onda media, nos habilita la posibilidad de bloquear la portadora. Nosotros podemos centrar una portadora, pero cuando está sobre todo en onda corta y a desvanecimientos o está no ligeramente apuntada porque no la podemos fijar, la podemos marcar. Si la marcamos de esta forma, en la frecuencia intermedia ya veremos que la va a buscar. Directamente el filtro de frecuencia intermedia se sintoniza justo en la portadora. Y si al mismo tiempo le marcamos esta otra opción, que aquí estaba ya marcada, la tenía por defecto, antifadding, cuando hay desvanecimiento de la portadora, pues al mismo tiempo la intenta fijar. La intenta fijar. Son dos opciones que tiene bastante buenas. Y otra que es importante también es el filtro. Cuando queremos movernos con la rueda del ratón, aquí lo haremos con saltos de hasta un ciclo si queremos. Queremos darle resolución y apuntar perfectamente, pues podemos bajar el salto de la rejilla de cuando estamos dando al ratón. Si estamos en la banda de FM, pues bueno, con 50 kilociclos sería lo adecuado porque la canalización de 50 kilociclos sería el salto mínimo que va a haber. No va a haber saltos menores de 50 kilociclos. Bueno, pues son un par de cosas importantes para ver. Como hemos visto en este receptor, cuanto más cosas habilitemos, más recursos está quitándole al procesador y irá más apurado. De esta forma, pues dependiendo del procesador que tengamos, debemos de quitarle velocidad de muestras, ponerle menos muestras de procesado o quitarle resolución en la pantalla que lo haríamos aquí en el FFT del display. En este caso está 2048, bueno, pues podríamos ir reduciéndolo. Se nos iba a pixelar un poco más, pero bueno, tendríamos más recursos en el procesador. Cuanto más alto pongamos la resolución, más detalles vamos a ver, tanto en el histograma de colores como en el espectro, pero los recursos van a ser menores. Este es el problema que tiene este tipo de receptor. Por lo demás, pues funciona bastante bien. El cholo Simeone hace nada, 30 segundos. El cholo Simeone hace nada, 30 segundos. El cholo Simeone hace nada, 30 segundos. La longitudina desde el balón hasta el equipo si lo sabes eh Pero en cualquier caso insisto, si te puedes preparar un cretalito de 3, 2, 3, 4 metros Si lo tienes por ahí O si se puede preparar sobre la marcha O sea que ya ves ponerle dos conectores Y algo tengo por aquí en casa Y nada, me das un toque y ya te digo Que al principio no tengo nada previsto Con lo cual, salvo que pasara algo fuera de lo normal Me das el toque y como cojo transporte público Supongo que con el transporte público En llegar a tu casa y... Interpreta bien tierna y... Una belleza maravillosa y una melodía que siempre irá unida a ese recuerdo de esa tal belleza de actriz Es un hombre llamado Aurora Escuchamos la versión de Chuck Parker ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!